Un taxista murió y su pasajero quedó gravemente herido luego de ser atacados por antisociales cuando se movilizaban por las calles Bogotá y José Vicente Trujillo, al sur de Guayaquil. Existe a Marco Vinicio Guamanquiznia, de 46 años de edad. La tarde de este lunes movilizaba a un cliente por las calles Bogotá y José Vicente Trujillo, al sur de la ciudad. El usuario había retirado una cantidad de dinero en una entidad bancaria cuando ambos fueron interceptados por dos sujetos que estaban en una motocicleta. Le estaban procediendo con el robo, le procedieron a disparar. Los dos eran compañeros de la misma compañía de taxis, estaban con camisetas celestes de taxistas mismos y el que dispararon estaba más grave, era el conductor del taxi. Los dos ciudadanos tenían heridas provocadas por los disparos, siendo trasladados a casas asistenciales. El conductor del taxi llegó sin signos vitales al hospital Teodoro Maldonado, al tener una bala alojada en el lado derecho del abdomen. Mientras que el pasajero Luis Enrique D.A., de 68 años de edad, fue llevado a cirugía por las lesiones causadas por el paso de las balas en el estómago. Su pronóstico es reservado. Este último tenía antecedentes penales, mientras que el fallecido no. No, mi hermano hacía la carrera nada más. A él, al pasajero, le robaron. Mi hermano, como mi padre. El hecho violento fue captado por las cámaras de videovigilancia de la ciudad, ubicadas en este sector. La Policía Nacional investiga ahora el caso para confirmar si el móvil del crimen efectivamente fue el robo, informó Maite Morán.